¿Qué es la transición entre un gobierno que esté en funciones y que va a concluir? Y un nuevo gobierno que empieza a conformarse, que de acuerdo al marco legal, vamos primero a ser presidente electo, en mi caso, y el día primero de diciembre será el acto de toma de posición. En todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo en lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en temas económicos, financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, que se va a mantener una política macroeconómica, con equilibrios fiscales, que no va a haber injerencia en temas financieros, en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso, con el dólar, temas que, repito, corresponden al Banco de México. Entonces, autonomía, equilibrio macroeconómico, y que continúen los programas en proceso, que no se detenga ninguna actividad, y sobre todo que se garantice la paz y la tranquilidad en este periodo de transición. Fue muy bueno el encuentro, amistoso, repito, le agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral, como lo dije la noche del domingo, me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica, una verdadera democracia. Yo he padecido de ese intervencionismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos y ahora tengo que reconocer que en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias. No dejaron de haber problemas de intervención de autoridades en algunos estados, pero los órganos electorales se van a hacer cargo de que se limpien estos procesos y que se haga valer la ley y se respete el voto de los ciudadanos. En lo general insisto fue muy destacada la actitud respetuosa del presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral. Hablamos de varios temas, hablamos de todos esos temas, el tratado de libre comercio, aeropuerto, reforma energética, hablamos de presupuesto, hablamos de seguridad y llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña de iniciar el proceso de transición una vez que el tribunal electoral emita el fallo y me nombre presidente electo. En tanto no exista este reconocimiento legal, no podríamos establecer una relación institucional como se desea. Vamos a ser respetuosos de las formas porque la forma es fondo. No hay que precipitarnos todo a su tiempo. Desde luego hicimos el compromiso de actuar de manera conjunta, con mucha unidad, sobre todo en el tema del tratado de libre comercio. Gracias. me invitó a una reunión de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta el 24 de julio ya acepté asistir esperando que ya para entonces sea presidente electo. Habíamos quedado de que yo iba nada más a informar pero ¿por qué va a ser tan acartonada esta conferencia? ¿verdad? vamos a contestar preguntas nada más que con orden. Él me hizo ese planteamiento le dije que voy a analizarlo fue un buen gesto de su parte además él actúa en el interés de que se proteja a quien va a ser el jefe del Estado mexicano yo he sostenido que me cuida la gente que me cuida el pueblo que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y que dé en resolver sobre este tema no lo tengo todavía resuelto no lo tengo definido de modo que vamos a seguir así me va a cuidar la gente y ustedes este me van a estar este procurando porque yo quiero mantener la comunicación como ustedes y van a actuar de manera ordenada como lo han hecho sin apachurrar tratamos temas que tienen que ver con la reforma energética pero van a entrar a trabajar los equipos que se han formado con este propósito a partir de que yo sea presidente electo si en el caso de nosotros para los asuntos políticos la licenciada Olga Sánchez Cordero Tatiana Cloutier y se incluyó a Julio Scherr en el tema económico Carlos Urzúa que va a ser el próximo secretario de Hacienda y Alfonso Romo coordinador de la oficina de presidencia y en lo que tiene que ver con política exterior Héctor Vasconcelos Marcelo Ebrat y el encargado de la comunicación que lo conocen ustedes desde hace mucho tiempo que me ayuda mucho César Yañez ese es el equipo para la transición me dio mucho gusto recibir al ingeniero Cárdenas platiqué con él él es precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo él como muchos luchadores sociales como el ingeniero Alberto Castillo como el doctor Nava como Cloutier como doña Rosario Ibarra muchos han luchado en este país para establecer una auténtica una verdadera democracia y para llevar a cabo una transformación un cambio nunca los vamos a olvidar siempre lo vamos a recordar a ellos y a muchos ciudadanos de todas las clases sociales que iniciaron que iniciaron este movimiento iniciaron esta lucha lo que nosotros estamos cosechando tuvo que ver con la siembra que se hizo en años anteriores en décadas estamos hablando del movimiento estudiantil del 68 del movimiento magisterial encabezado por el maestro Otón Salazar estamos hablando del movimiento ferrocarrilero de Demetrio Gallego estamos hablando de la lucha de Valentín Campa de la lucha de muchos dirigentes y de muchos mexicanos que han contribuido a crear esta nueva situación política en el país que nos va a permitir llevar a cabo la cuarta transformación de México estamos comprometidos con ellos con los precursores de este movimiento no les vamos a fallar no vamos a traicionar al pueblo de México no tratamos ese tema eso ya es un compromiso de nuestra parte como otros tampoco pero ya tomamos la decisión de que no vamos a utilizar el avión presidencial no voy a trasladarme en los aviones de el gobierno ni voy a viajar tampoco en los helicópteros del gobierno cuando tenga que viajar lo voy a hacer como siempre en aviones de línea comercial y por tierra en eso no hay ningún cambio eso no se trató porque esas son posturas que ya se decidieron este son definiciones vamos a cumplir con todo eso que hemos ofrecido durante el proceso de campaña vamos a cumplir con todos nuestros compromisos hablamos sobre el tema del aeropuerto se acordó que a partir de que se declare que soy presidente electo inician equipos conjuntos para el análisis de lo que más convenga al interés general sí el presidente tiene una actitud abierta que yo agradezco mucho de cooperación en todos estos temas por ejemplo ofreció que una vez que es el presidente electo el equipo de transición sobre todo el que va a ser el secretario de Hacienda se ponga en comunicación con el actual secretario de Hacienda para la elaboración del presupuesto de 2019 que es un presupuesto que nosotros vamos a ejercer y por lo mismo en este periodo de transición se tiene que elaborar de manera conjunta y él está en condiciones de que así sea ese es otro tema vamos a trabajar de manera conjunta en lo relacionado con la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y vamos a ponerse de acuerdo para que el equipo que ha llevado a cabo este proceso de negociación se mantenga y podamos nosotros con técnicos especialistas acompañar este proceso desde luego siempre respaldando al gobierno actual al gobierno de México hasta el final vamos a ser respetuosos del presidente Enrique Peña Nieto presidente constitucional del país no hablamos de eso vamos a analizarlo es probable que podamos resolverlo sin utilizar ese presupuesto hay esa partida pero no se tocó ese tema porque no es para nosotros un asunto prioritario estamos apenas iniciando si se necesitara para la elaboración de proyectos con el propósito de avanzar en este periodo elaborando expedientes técnicos y que podamos entrar desde el día primero de diciembre ya a operar pues entonces se valoraría la conveniencia de utilizar algunos fondos para proyectos específicos con toda transparencia pero no se trató ese tema nos fue muy bien pues muchas gracias al pueblo de México por la confianza como decía el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada nos dieron su apoyo su respaldo no solo se votó por mi candidatura no solo se votó por los partidos de la coalición juntos haremos historia se votó también y sobre todo por el programa de transformación la gente quiere un cambio verdadero y eso es lo que nosotros vamos a llevar a la práctica de manera ordenada en forma pacífica pero va a haber un cambio profundo no luchamos por cargos no es el quítate tú porque quiero yo no es la parafernalia del poder no es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero lo que nos motiva a luchar es el cambiar esta amarga la realidad que se padece en nuestro país queremos llevar a cabo una transformación cambiar al régimen corrupto de injusticias de privilegios y va a haber un cambio real un cambio profundo lo dije en otras ocasiones lo repito ahora va a ser un cambio radical y que nadie se asuste porque la palabra radical viene de raíz y lo que vamos a hacer juntos todos los mexicanos es arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios sí en este periodo voy a trabajar más en la oficina no voy a hacer mucho trabajo de campo vamos primero a elaborar a detalle los programas para el desarrollo me voy a reunir con los miembros del gabinete vamos a hacer mucho trabajo de planeación en estos dos meses y medio y pienso recorrer el país de nuevo todos los distritos las regiones de México a partir de mediados del mes de septiembre hasta finales de noviembre para presentar en cada región de México el plan de desarrollo integral lo que va a llevar a cabo el gobierno federal en cada una de las regiones del país se va a mantener el mismo equipo porque eso corresponde al gobierno actual tenemos que ser institucionales respetuosos tengo información que no lo han hecho mal los integrantes del equipo que está a cargo de la negociación del tratado me refiero a los secretarios de relaciones exteriores al secretario de economía del actual gobierno y a quienes están ayudando en este esfuerzo vamos nosotros a ayudar a coadyuvar en este tiempo con un equipo con un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que deba hacerse con el propósito de lograr la firma de este acuerdo vamos a tener pronto una reunión no con el presidente de Estados Unidos Donald Trump ayer lo que se acordó es que va a visitar México el jefe del Departamento de Estado en una fecha posterior no eso no se trata para todos los mexicanos estamos llamando a la unidad a la concordia lo necesita el país vamos al cambio por el camino de la concordia de modo que agradezco las muestras de solidaridad las felicitaciones la disposición a ayudar para que nos vaya bien a los mexicanos en esta transición en este cambio agradezco las expresiones de los expresidentes de México y lo dije anoche lo repito ahora no tengo enemigos no quiero tenerlos tengo adversarios y a ellos los respeto mucho y extiendo mi mano abierta franca a todos sí necesitamos la unidad de todo el pueblo tres más no no pero este eso ya está este sabido vamos a convertir los pinos en un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México no voy yo a vivir en los pinos no se trató ese tema no me planteó eso él fue muy respetuoso son decisiones que ya tomamos que se van a llevar a cabo no va a desaparecer el estado mayor presidencial se va a incorporar a la secretaría de la defensa por completo ya no va a estar el estado mayor presidencial eh encargado de custodiar al presidente de la república a ver a ver a ver no te quedó claro a ver a ver a ver que como una corporación como una corporación eh que está eh al servicio de la secretaría de la defensa no hay que olvidar eso este va a incorporarse por completo a la secretaría de la defensa ya no va a estar en la presidencia de la república a ver a ver pero otra es que quiero que quede claro a ver que quede claro no pero es no él me me ofreció no la protección con el estado mayor presidencial sino eh si si este con cualquier eh eh organismo o corporación si si este ayudarnos mutuamente para que eh haya paz y tranquilidad en el país que no se agrave la situación de inseguridad y de violencia que desgraciadamente se padece en el país ya nos pasamos de 13 yo creo que fue un encuentro muy positivo que refleja que hay responsabilidad de las partes que estamos poniendo por delante el interés general el interés de la nación dependientemente de nuestras diferencias que son notorias públicas pero que tenemos que ponemos de acuerdo y actuar eh unidos cuando está de por medio el país cuando está de por medio la sociedad cuando está de por medio el pueblo que es lo que estamos haciendo yo les puedo decir que en el proceso electoral repito el presidente Peña Nieto actuó de manera responsable y lo reconozco y ya saben ustedes que yo siempre digo lo que pienso mi pecho no es no es bodega este son cosas que se tienen que reconocer creo que se advierte que no hubo una intervención facciosa del aparato del estado en el proceso electoral esto no se había visto en los últimos tiempos ahora sí contigo terminamos sí y mañana tengo reunión con empresarios y he tenido ya reuniones con los empresarios sí mañana tengo reunión con este un grupo de empresarios mañana les vamos a informar no vamos a ocultar nada la vida pública va a ser cada vez más pública no tenemos nada que esconder me va a cuidar la gente el pueblo y me van a cuidar ustedes porque ya quedamos que no me van a apachurrar estoy hablando de fotógrafos camarógrafos me he llevado algunos golpecitos de cámara aquí donde no nos escuchan fraternamente fraternamente no este les acuso porque total nadie nadie se está enterando nadie se entera el ingeniero cárdenas me manifestó su apoyo y yo se lo agradezco mucho porque él representa la lucha de muchos mexicanos por la transformación del país esto esto no es asunto de un solo hombre esto no es asunto solo de un dirigente esto es asunto de todos de 30 millones de mexicanos que participaron el domingo que nos dieron su confianza y de los que se han quedado en el camino que los recordamos siempre con mucho cariño y mucho amor muchísimas gracias empieza desde ahora hoy en la tarde tengo una reunión con el equipo de seguridad los que van a atender todo lo relacionado con la manera en que vamos a enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia y hoy se va a hablar sobre la convocatoria a dirigentes religiosos del mundo de México también a dirigentes de organizaciones sociales a defensoras de derechos humanos la invitación a la ONU para comenzar este encuentro entre todos con el propósito de conseguir la paz en nuestro país yo creo que es a partir de ahora hasta finales de noviembre que vamos a tener ya el programa para garantizar la paz en el país vamos a invitar al Papa Francisco si si ya el presupuesto de 2019 va a reflejar el programa el programa que se propuso durante la campaña es decir ya en el presupuesto 2019 viene el aumento a la pensión a los adultos mayores viene el apoyo a los jóvenes para garantizarles el derecho al estudio el derecho al trabajo viene también el ajuste que se va a hacer aclaro en los sueldos de los altos funcionarios públicos empezando por el sueldo del presidente yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el presidente Peña Nieto sin compensaciones todo eso ya va a estar incluido en el nuevo presupuesto ahora